Luis Jimeli, felicitaciones, poleman de la clase 2 del turismo pista. Una gran vuelta para cerrar esta primera clasificación del fin de semana. Sí, sabíamos que teníamos gran auto, que teníamos que hacer lo que veníamos haciendo durante el fin de semana. Así que contentos, por suerte pudimos hacer una última vuelta que nos permitió quedarnos con el 1. Así que muy contentos por cómo viene funcionando el auto. A pesar de que tiene 30 kilos de plomo, pudimos lograr la pola, así que muy contentos. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la vuelta y en qué sector fue el más fuerte? Yo creo que el auto funciona muy bien en todo el circuito, anda, la verdad que es un misil. Así que bueno, agradecerle a todo el equipo, al Fiannavelia Sport Group, a Cazú con los motores que me dio un misil. Así que muy contentos, el auto funciona muy bien, tiene muy buen ritmo, me deja ahí muy cómodo. Así que creo que eso fue la clave de la pola. ¿Cuán importante fue la subción? Porque se sabe que es un circuito complejo. Sí, había quedado con Santiago Tambucci, creo que tiramos bien. No sé si a él le sirvió o no, pero bueno, la última vuelta que me tiró me dejó hacer una muy buena vuelta. Después me soltó allá antes de la curva 1 y bueno, pude hacer una vuelta limpia. Así que sí, contento. Había mucho viento, así que había que estar muy concentrado para tener una buena vuelta. Pensando en lo que viene, ¿te deja conforme que el auto pueda rendir también en más de una vuelta rápida? ¿Cómo para estar seguro de que si alguien te baja, poder responderle? Sí, sí, seguro. Igual estábamos a la expectativa. Supuestamente mañana va a llover, así que sabíamos que la vuelta tenía que ser hoy. Así que contento, lo pudimos hacer, demostramos el potencial que tenemos, así que vamos con todo. Luigi, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Parna. Bueno, muchas gracias.